Efectivos de la policía del Cesar realizaron la operación TOR, desmantelando así las finanzas del grupo delincuencial Los de Villa del Rosario en Valladupar y Bosconia. La Sijín de Cés en Varguna Casa incautó 35 millones de pesos en efectivo y una motocicleta y además bienes valorados en 200 millones de pesos. La organización dedicada al hurto y porte ilegal de armas fue desarticulada en julio de este año. En el marco de las actividades investigativas contra las redes y finanzas criminales, la seccional de investigación criminal Sijindeses llevó a cabo una serie de diligencias bajo la operación TOR. Esta operación está dirigida a desmantelar las finanzas del grupo delincuencial común organizado Los de Villa del Rosario. Las acciones incluyeron el registro y la implementación de medidas cautelares de embargo y suspensión del poder dispositivo con fines de extinción de dominio. Durante la operación se afectaron los siguientes bienes. Una casa ubicada en Valladupar, una motocicleta, título valor dinero en efectivo por un monto de 35 millones 519 mil pesos. En total se afectaron tres bienes con un evalúo estimado de 200 millones de pesos, indicó el señor teniente coronel Rodrigo Manrique, comandante del Departamento de Policía del Cesar encargado. La investigación ha permitido abrir una iniciativa judicial contra los integrantes del grupo delincuencial Los de Villa del Rosario, de acuerdo con la Ley 1708 del 2014, que regula la extinción del derecho de dominio. Las causas se basan en el artículo 16, en las causales 1 y 5, referentes al origen y destino de los bienes. Las pruebas indican que esta organización se dedicaba al hurto y al porte ilegal de armas de fuego en el departamento del Cesar, específicamente en Valladupar y Bosconia. Los propietarios de los bienes afectados eran responsables de almacenar y vender elementos hurtados, utilizando las ganancias para financiar negocios de crédito diario conocidos como gota-gota. Cabe destacar que la estructura criminal fue desarticulada en el ámbito penal en julio del 2023. Los bienes muebles e inmuebles han sido puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales, SAE. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.